Peso Pluma transmitiendo en vivo y nos estuvo sorprendiendo demasiado el día de hoy Peso Pluma se encontraba disfrutando con su Razer, con su Kanan, no sé qué será pero pues es lo mismo casi así que Peso Pluma se encontraba en ese live disfrutando de su tarde y que pues en ese live que estuvo haciendo se encontraba escuchando varias rolitas y es que por ahí decían al respecto sobre que por ahí se vendría alguna colaboración con Duki y que pues él se encontraba escuchando esas rolitas de él así que muchos estuvieron comentando diciendo que quizás puede que Peso Pluma se venga a una colaboración con esa persona pero pues ustedes que opinan creen que se arme colaboración muy pronto entre ellos así que como ven ustedes de esa manera en la que Peso Pluma se encuentra pues disfrutando quizás él quiso llevar su tarde más relajada y de esa manera se estuvo distrayendo en su tarde él iba en modo belicón así que pues yo creo que esto es lo que quizás mucho antes de que Peso Pluma se lanzara a la fama quizás era algo normalmente de lo que él hacía así que pues obviamente si viene de la familia de por allá de Culiacán de Sinaloa es más que obvio que pues ese sea su pasatiempo muy favorito así que ya tenía rato que quizás pues Peso Pluma quizás no hacía este tipo de cosas pero por ahí se veía que andaba con algunos de sus amigos ahí lo iban acompañando imagínense la gente que estaba al lado de ellos sin imaginarse que Peso Pluma en esos momentos iba subido en ese racer y pues obviamente pues no lo veían porque él iba completamente encapuchado tapado de la cara así que qué opinan ustedes al respecto ¡Gracias!